Este recurso de reclamación, el Servicio de Evaluación Ambiental perdería su... Hasta después de las elecciones presidenciales y parlamentarias que dará la decisión definitiva respecto al polémico proyecto energético de la Central de Ciclo Combinado Los Rulos. Esto debido a que por estos días, 15 reclamaciones y 9 solicitudes de invalidación llegaron desde un informe del Servicio de Evaluación Ambiental hasta la Comisión de Evaluación Ambiental de la región, de las cuales 5 fueron acogidas y que llegaron por parte de 5 comunidades indígenas pertenecientes a la Comuna de Villa Alemana. Estas proposiciones debían ser rechazadas debido a que ellos, si bien están incluidos en el área de influencia del proyecto, no están en una zona donde se puedan ver afectados aquellas cuestiones que se definen dentro de los convenios internacionales que Chile ha firmado respecto a que afecten cuestiones que tienen que ver con la costumbre, con la cultura, con aquellas relaciones que los pueblos indígenas puedan tener como propias de ellos. Los argumentos centrales de las solicitudes dicen relación con información trascendental que no está incluida en el informe de evaluación ambiental, lo que representaría vicios dentro del proceso. Por otro lado, hubo omisión de consulta a las agrupaciones indígenas que habitan en el sector donde se emplazará el proyecto. Las organizaciones que han estado detrás de estos procedimientos jurídicos han declarado que aquí, desde la línea base del estudio de impacto ambiental, no hay claridad con respecto a los reales impactos medioambientales, ni siquiera hay una información cabal con respecto a las zonas de real afectación. O sea, aquí se omitió, por ejemplo, la zona de Cerro de la Campana, que va a ser directamente afectada. Por ejemplo, ¿y qué recebe la biosfera? Aún así, la comisión estimó que a pesar de los antecedentes no se pudo corroborar que había daños a las comunidades, por lo que se solicitó a Conadis elaborar un informe que confirme la existencia de indígenas en el sector a fin de verificar alguna causal de invalidación. El Estado de Chile prácticamente ha ejercido la invisibilización de los derechos naturales, ambientales, indígenas y de la humanidad en todo caso. No solo eso lo afecta a ellos, sino que a todo el medioambiente, a toda la biodiversidad, todo el aire, toda la naturaleza. No es viable no aceptar, no, hermano Mapuche, no Mapuche, no acepten esto, esto es una trampa. Diez días hábiles tendrá Conadis para elaborar dicho informe y entregarlo a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región para analizarla y definir de una vez por todas la continuidad del controversial proyecto energético.